Junto a Venezuela, seguiremos sumando para el despertar de la conciencia de nuestra anhelada patria grande americana. Por ello, les auguramos éxitos al Instituto Simón Bolívar, proyecto que nos compromete y convoca a potenciar la solidaridad internacional. ¡Viva la amistad y la solidaridad entre nuestros pueblos! Quiero enviar un saludo por esa fecha muy importante de la instalación del Instituto Simón Bolívar, que viene en la hora necesaria. La mejor vacuna que los pueblos tenemos frente a los imperios es la solidaridad, la cooperación, la integración entre los pueblos. Por eso que las tareas de vuestro Instituto serán fundamentales en esta coyuntura. Cuenten con todo el apoyo y contribución de los movimientos desde acá, de Brasil. Este es Masud Shajare, presidente de la Comisión de la Comisión de la Humanidad de la Humanidad de la Humanidad de Londres. Necesitamos más solidaridad internacionalmente. Necesitamos que se juntan como grupos de personas colóniales, para abordar las necesidades urgentes y aspiraciones del público general. ¡Vamos a trabajar juntos! ¡Felicidades! Estamos convencidos que, desde Venezuela, se va a profundizar aún más la solidaridad que ya se expresó de múltiples maneras con los pueblos del mundo, con las luchas del pueblo del mundo. La creación del Instituto Simón Bolívar va a ser un momento clave, un momento fundamental para intensificar la convergencia de luchas de los pueblos del Caribe y de América Latina contra el imperialismo, contra la militarización, contra la deuda y contra las distintas formas de opresión. Hola, mi nombre es Fiona Edwards, he derivado de Londres, en el Braco, y es mi placer creerir야 de los salarios de coma de solidaridad. La objetivo del Instituto Simón Bolívar va a construir aprecio, solidaridad, cooperación, paz y una multipolarización, es visión muy inspirante y visita. Puedes recordar la campaña internación de No-Colid War, para poder estar con ti, en el nombre de paz. ¡Solidarity! Yo además me siento muy orgullo de ser vasca anticolonialista y antiimperialista, emulando a Bolívar. humildemente. Este instituto hará un gran trabajo en un mundo tan necesitado de solidaridad, paz y respeto a los pueblos. Y es hoy, con esta creación, más cierto que nunca, que la espada de Bolívar camina extendiendo la esperanza en el mundo. I'm Lau Kin Chi, a founding member of the Global University for Sustainability. We congratulate you on the inauguration of the Simon Bolívar Institute, and we'll work with you in bringing together peoples from the global south to continue with the struggles started from over 500 years ago. En nombre de mujeres encuadradas en la Organización de la Mulher Angolana, y en mi propio, felicito fraternalmente la iniciativa de la creación del Instituto Simon Bolívar, con propósito de fortalecer las relações de amizade entre Venezuela y el mundo, en particular a África, teniendo la certeza que el Instituto formará cuadros que servirán para el mundo inteiro. Estamos muy contentos con la noticia de la creación del Instituto Simon Bolívar y la oportunidad que éste nos ofrece para trabajar en solidaridad unos con otros con los mismos objetivos adelante. Es importante para nosotros compartir las historias y experiencias de los demás en esta época de desafíos políticos y económicos mundiales. Mr. President, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, words alone cannot express how honoured I am to be here. So, with all my heart, I add my welcome to you, Instituto Simon Bolívar. We, all the peoples of the world, whatever our colour or religion or nationality, need you reaching out as you are from behind the walls of your besiegement to help lead us all out of this darkness towards the light. Gracias.